El Consejo Cívico Ciudadano reporta 13 casos de jóvenes que se han intentado quitar la vida, detectados por la organización que encabeza Sotero Soto. Los casos ya fueron canalizados y se están tratando. Yo nunca esperé que con esto que estamos haciendo tuviera que meterme con temas de suicidio, por ejemplo. Y me han salido muchachitos que ya han tenido intentos de suicidio, ya los estamos canalizando, ya los están trabajando. Creo que uno de ellos, el principal, ya está incorporado nuevamente a la actividad cotidiana pero hay otros que todavía están en tratamiento. ¿Qué edades fueron los que se detectaron? Están entre los primeros de los 15 y 18 años, son muchachitos de secundaria, fíjate. ¿Cuántos casos han tenido? Ahorita tenemos 13 casos, más o menos. El presidente del Consejo agregó que uno de los casos en especial fue enviado a un centro de atención psicológica y los municipios donde se han reportado casos son en varias zonas de la entidad. Ahorita estuvimos en Santiago Papasquiaro, en Canatlán. Bueno, lo de Poanas es más bien un desvío entre temas de muchachitos que ya consumen drogas en La Laguna, en Lerdo y en Gómez Palacio. Y ahorita estamos en Tlábalilo, espero que no sean casos muy complicados, que sea solo integración familiar. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.